La comunidad del barrio Aguas Clara se encuentra agradecida por el pronunciamiento de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, quien ha anunciado importantes obras para mitigar o eliminar las afectaciones en vías en mal estado, así como mejorar el sistema de alcantarillado pluvial insuficiente y el alcantarillado sanitario de las viviendas. Tras años de espera, las obras anheladas por los habitantes del barrio pronto darán inicio. Se tiene previsto el cambio de 806 metros lineales del sistema de alcantarillado sanitario, 102 metros de alcantarillado pluvial. Además, se llevará a cabo la reconstrucción de pozos de inspección en concreto reforzado y reposición del pavimento en concreto rígido en las áreas intervenidas. En una entrevista con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Aguas Clara, Nidia Acevedo, su satisfacción ante esta noticia. Afortunadamente, vamos a tener el cambio de tuberías en todo el barrio y en un sector, solamente el tema pluvial y todo el barrio, todas las calles del barrio Aguas Claras se van a pavimentar. Hay un sector que va a ser con el tema de pavimento rígido, perdón, pavimento flexible y el resto del barrio pues sí va a ser pavimento rígido. Entonces, todas las calles del barrio se van a pavimentar. Bueno, nosotros hace más de 20 años estamos clamando para el cambio de tuberías y afortunadamente este año somos afortunados para que el proyecto llegue a nuestro barrio. Estas obras significarán un importante avance para el desarrollo del barrio Aguas Claras, ya que permitirán mejorar la calidad de vida para sus habitantes y contribuirán a la seguridad vial. La comunidad espera el inicio de las obras que representan un respiro en su larga espera por una infraestructura adecuada.